¿Qué significa la ley garrote? ¿Qué significa la ley garrote? Nada más falta que diga para la construcción de una refinería que se llama Dos Bocas, tiene una penalización elevada. Llama la atención porque el delito, aunque trató de envolverse en una extorsión, en el fondo están criminalizando la protesta social. Y la protesta social es el único recurso para la gente pobre que no tiene acceso a los medios, que no tiene acceso a los profesionistas y que lo único que les queda y lo que han aprendido es marchar, plantarse en una banqueta, en una calle, en una carretera para que se les oiga, se les escuche, se les dé justicia. La pena que se está estableciendo, independientemente de que mezcla un derecho elemental, que es el derecho a expresarse y a manifestarse. ¿Pareciera ser que quieren sancionar la crítica, la disidencia, el no estar de acuerdo? ¿Y de qué manera van a pensar ellos que se trata de una extorsión? ¿Pedir justicia será extorsión? ¿Pedir la reparación de un daño económico será extorsión? Hay una contradicción, Ignacio Morales Lechuga, una contradicción me parece capital. López Obrador, su movimiento, su origen como luchador social se hizo a partir justamente de eso. Definitivamente, Ricardo, efectivamente él ha sido esencialmente un luchador social, por eso llaman la atención como una conducta contradictoria, pero además pareciera ser una regresión a la época de los 60, cuando existía el delito de disolución social, precisamente que criminalizaba la crítica hacia el gobierno. Y así fueron a parar a la cárcel desde el pintor Siqueiros, el periodista Víctor Rico Galán, o Demetrio, el líder magisterial, o los líderes ferrocarrileros, Demetrio Vallejo, Otón Salazar, el líder magisterial, Demetrio Vallejo, Ramón Danzós Palominos, Valentín Campa, luchadores sociales que permanecieron en la cárcel muchos años por organizar manifestaciones de protesta, por buscar mejorar las condiciones salariales de los distintos gremios que representaban y, por supuesto, por estar en contra del gobierno por lo que ellos consideraban una situación injusta. Eran señalados como comunistas, como si viviéramos en un régimen macartista y encarcelados, pareciera que ese es el fantasma que recorre Tabasco y, pues, contra lo que muchos suponen, todos somos mexicanos y los tabasqueños también. A ver, aquí hay otro tema. Justamente este tipo de leyes en los años 60 provocaron el movimiento del 68. Entre otras cosas, sueltando de cultivo. Pero la pregunta concreta, ¿por qué todos los sobrevivientes del 68, algunos en el gobierno, algunos incluso en gobernación, no dicen nada? Yo creo que tienen poca memoria, ¿no? ¿Qué significa eso? Yo creo que significa que la voluntad de Dios debe cumplirse en las mulas del compadre, no en las propias. ¿Qué vamos a hacer los ciudadanos frente a esta imposibilidad? Porque ya hay la tentación. El líder de la Cámara de Diputados dijo que sería muy bueno la ley tabasco traerla a todo el país. Yo creo que sería conveniente que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, legitimada para, en este caso, interponer una acción de inconstitucionalidad, lo hiciera. Porque yo creo que, revisada con lupa, no pasa el filtro de la constitucionalidad. Es un atentado a las libertades. Y ya conocemos que al momento de aplicar estas leyes, se van más allá de la sala y aplican la ley hasta la cocina. Yo creo que sí vale la pena solicitarle a la Comisión que lo haga. Con leyes como esta, ¿habrían ido a prisión, por ejemplo, Garrido Cannaval y el propio poeta Pellicer? Pues sí, porque eran críticos y muchísimos más. Las cárceles ahorita estarían repletas. El propio López Obrador en su momento habría ido a prisión. Sí, claro. Por supuesto. ¿Qué significa esta contradicción? Es una barbaridad. Es fuera de lógica. Bueno, yo creo que tiene un objetivo muy claro. Es otra legislación a la medida, como la que se hizo en el Fondo de Cultura Económica para permitir el acceso a Paco Ignacio Taibo II. Y busca que no tenga la mínima molestia o estorbo el proyecto seccional cumbre la refinería de Dos Bocas. Para mí lleva toda la firma y la rúbrica en ese sentido. También es constitucional hacer leyes a la medida, ¿no? Pues yo creo que más que otra cosa es un desaguisado y un despropósito político. No deben hacerse leyes especiales dedicadas a persona alguna o a un grupo de personas. Yo creo que eso no se puede gobernar con el Código Penal en la mano. Debe gobernarse con acciones políticas. Y esa es precisamente la razón de la política. Evitar la aplicación del derecho penal. Dice el presidente que la llamada Ley Garrote no atenta contra los derechos humanos. ¿Debemos creerle? Bueno, yo creo que al presidente no le corresponde la interpretación de la Constitución. Sí, puede emitir su opinión y es respetable, pero yo creo que está equivocado. ¿Qué hacer frente a este tipo de cosas? ¿Qué le queda hacer, por ejemplo, a los partidos opositores? ¿Qué le queda hacer a la sociedad? ¿Qué le queda hacer a la gente? Bueno, la sociedad no tiene en su patrimonio el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad. Pero sí la tiene la Comisión, como la tienen los partidos políticos. ¿La Comisión de Derechos Humanos? La Comisión de Derechos Humanos y los partidos políticos, por supuesto que la pueden enderezar. La Comisión de Derechos Humanos